Vuelven de Turquía los bomberos de Alicante, con la esperanza de haber hecho todo lo que han podido. Los bomberos y guías caninos del Servicio Municipal de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Alicante, junto con su perra piña, ya han regresado a la ciudad del viaje a Turquía, donde han estado con un equipo del Grupo de Voluntariado Gea de Alicante, para ayudar en labores de rescate de supervivientes del terremoto. Los bomberos han trabajado en ciudades derruidas y edificios colapsados, con temperaturas de hasta 8 grados bajo cero y jornadas muy largas en Adiyamán, junto a su perra piña especializada en la búsqueda y localización de personas bajo los escombros. Regresan orgullosos por el trabajo realizado, pero con la desolación de las familias y su profundo dolor por aquellas personas que lo han perdido todo.